¡A la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida! Adiós, Lut substitution, ¡A bebé! ¡ once y diez alive! ¡ tambien lo creo! ¡Rikidiquidiquí, ¡ sen videos! ¡ amig時候ाles, ¡ ar cosa relanía, ¡ no la tra batto! ¡ es manufacturers, un es un es un derecho de partid física! ¡Arriba al Barça! 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 ¡Estoy haciendo lo mejor, todo lo hiciste! Compañeros y compañeras de nuestro partido, en este encuentro carnivista, en esta reunión regional de estructuras, presentamos nuevamente al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, al amigo de todos ustedes, César Camacho. Se encuentra con nosotros el futuro gobernador femenino, Héctor Azucrillo Máez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! presentamos con mucho respeto a su noche con tres efectivos natales en nuestro partido a nuestro amigo, Contrero Salgado Romero la presentación del amigo de ustedes, el senador de la República, René Juárez Cisneros y les pedimos un aplauso generalizado, nos van a ir nombrando en sus discursos yo les pido que hallamos un fuerte abrazo a todos nuestros candidatos a diputados generales, a diputados locales, a presidentes constitucionales mis optimistas, por la presencia de nuestro dirigente nacional escucharemos la intervención del futuro del presidente municipal de Iguana la tercera, la tercera, la tercera ¡Buenas tardes amigas, comigo, mi mamá! Saludos al líder nacional de mi partido, al doctor César Camacho Quiroque, bienvenido doctor César Camacho Quiroque, también saludo al próximo comentador de todos los que agradeces a nuestro amigo Héctor Camacho Quiroque. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias, senador. Doctor César Camacho, el pueblo de Iguala lo recibe con gran validez y una enorme esperanza de que juntos podamos enabolar el restablecimiento del orden y la paz, el protesto y la tranquilidad de nuestro estado de guerreo. De manera especial, le digo que valoramos mucho su presencia. Sabemos que es un líder que se ha forjado a pulso y que ha tenido la interesa suficiente para defender los intereses de la nación, enalteciendo los propósitos de nuestro partido, que tiene el objetivo de brindar prosperidad para los mexicanos. Gracias, senador. Gracias, doctor, por venir a respaldar este proyecto político, por estar en la cuna de la bandera nacional, lugar de gente trabajadora, lugar de gente que se prepara y lucha todos los días para mejorar sus condiciones de vida. También le da mucho gusto de saludar a mi gran amigo, el futuro gobernador, el licenciado Héctor Arturillo Flores, hombre de un gran sentir, humanista, visionario y sobre todo hombre de experiencia y capacitada para hacer frente a las necesidades que vive actualmente esta entidad subiana. Ahora, le digo a mi candidato de igual forma, yo ya le digo, gobernador, que la posibilidad del cambio está más cerca que nunca y que el trabajo realizado por él y por el partido hoy se ve reflejado en la confianza que nuestros conciudadanos están depositando en nosotros, que están respaldando este proyecto de trabajo donde los más beneficiados serán los sectores de la población más desprotegidos. bienvenido amigo Héctor Arturillo aquí en la casa iguala. por igual la fe y un respeto, saludo a mi amigo, el ex gobernador de nuestro estado de Guerrero, que actual senador de la República, el licenciado René Juárez, con quien inicié, con quien inicié mi carrera política hace 17 años. Bienvenido senador, el igual se le quiere y se le respeta. aplausos finísimo lindo saludo amigo y presidente del estatal del PRI, licenciado Claudio Salgado Romero. Gracias líder, los igualdicos reconocen que su valioso trabajo partidista. Un aplauso para el Saludos, con aprecio a Papi Cama Pérez, candidato a la licitación local por el Distrito 22. Por supuesto, a Salomón Matún González, por supuesto, a Salomón Matún González, candidato a la licitación local por el Distrito 22. Y por supuesto, es la más propiedad que venía a todos los candidatos de los diferentes votaciones y presidencias municipales de la Jota Norte de los dos lados de que vengan a estas gobiernas electorales. Igual a la independencia, una de la bandera nacional, les da la más cordial bienvenida entre su gente, doctor Carracho, y lo recibimos sobre el afecto en este evento, en esta fiesta de la democracia, de cual el partido de los nacionales institucionales demuestra que está más fuerte que nunca, nuestro partido está unido, está preparado y listo para ganar, porque nosotros, nuestros proyectos políticos, demuestran el imperioso deseo de sacar adelante a Iguala, de encaminar y de encaminar a Guerrero en la ruta del progreso. Quiero de manera muy especial agradecer la presencia de todas y todos ustedes, nuestros amigos militantes y simpatizantes de nuestro partido, que nos han siempre brindado parte de su tiempo para acompañarnos. Gracias por estar aquí a todos y gracias por acudir al llamado de nuestro partido. Aprecias el video, César Carracho. Iguala Guerrero necesita más esfuerzos militares, más escuelas de calidad, más espacios para los jóvenes, mayores proyectos productivos, atención y creación para el campo, atender las necesidades de los adultos mayores. Tenemos grandes resabres sociales, géneros que viven en muy alta marginación y no podemos ser indiferentes a ellos. Ahora es el momento oportuno para decidir a favor el orden y la paz a favor de nuestro partido revolucionario institucional para que siga prevaleciendo la razón, la unidad, el diálogo, la confianza y la igualdad entre todos. Los candidatos del PRI, estamos ante ustedes porque ya es tiempo donde la razón se imponga sobre caprichos y aventuras políticas. ¿Qué han hecho de nuestro estado de Guerrero? que ayudan principalmente con los lugares vulnerables a la inseguridad, arrojados a la marginación, a la pobreza, a la injusticia y a los sanos sociales. Estimado dirigente nacional, estimado candidato gobernador, me digo candidato gobernador, y guerrero. Quiero decirles, quiero decirles que mi programa estamos trabajando sin descanso, estamos trabajando con gran entusiasmo porque estoy seguro que este domingo 7 de junio vamos a ganar, vamos a ganar porque he palpado y sentido que cada una de las colonias, barrios y comunidades que he visitado la confianza, el compromiso y la seriedad por la que cada persona expone sus necesidades. La participación ciudadana me ha permitido ver su total respaldo porque todos coincidimos en la necesidad de recuperar a Iguana, de recuperar la seguridad y la tranquilidad. Y ellos saben que vamos a cumplir porque todos necesitamos de orden y paz para seguir avanzando por el sendero del éxito, del trabajo y del progreso. Vamos por el camino correcto, vamos por la ruta del triunfo y vamos a ganar en los próximos comicios del 7 de junio porque Iguana, Iguana merece respeto, merece honor, merece un gobierno con carácter, sencillez y experiencia. Reconozco que las fortalezas de mi partido se encuentren en la unidad y el trabajo de su gente, en sus militantes y en sus bases y que los liderazgos que se deben ejercer con visión, con madurez y raciocinio político, renomblemos todos el esfuerzo y la labor de partido, hagamos del trabajo y el compromiso con la ciudadanía nuestra mejor cata de presenciación. Doctor César Camacho, licenciado Héctor Azudillo, sean bienvenidos a estas tierras zumbianas donde habita gente de trabajadores de compromiso, de lealdades y de convicción. Agradecemos que vengan a Iguana a darnos ánimo a inventar las fortalezas necesarias para reforzar nuestras tareas patrullistas. deseo que se lleven una gran impresión y tengan la seguridad que realizaremos un buen trabajo para llevar a nuestros candidatos al grupo que es de domingo 7 de junio. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva nuestro dirigente César Camacho Miró! ¡Que viva nuestro colectivo gobernador Héctor Azudillo ¡Que viva los flores! ¡Que viva los muertos de la independencia! ¡Que viva ¡Gol! 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 Presidente de nuestro Partido Nacional. Licenciado E. Corazudillo Flores, candidato a gobernador del Estado de Guerrero. Licenciado Contemozalgado Romero, presidente estatal de nuestro partido. René, licenciado René, senador. René Juárez Cisneros, muchas gracias por su presencia. Candidatos a diputados generales, a diputados locales, y amigos, candidatos a presidentes municipales. Amigos y amigos de sectores y organizaciones. Juventud, entusiasta, progresista de nuestro partido. Pero sobre todo, gran familia y agredece que me escuchan. Lo recibimos, señor presidente, con la profunda convicción que me caracteriza para sumarse a esta campaña política, que sin duda será de gran trascendencia para el rescate del Estado de Guerrero. Hoy Guerrero está de luto. Nuestro Estado no requiere improvisación ni capricho. Nuestro Estado requiere de la fuerza de los jóvenes, de la experiencia de los mayores, y de la guía necesidad de un hombre con los ideales están a la altura. Por eso, a su dicho, vamos a recuperar nuestras grandes libertades sociales. ¡A la manera de don Carlos Alberto Malazo de Sena! Esta es la gente que viene a los actos del partido, porque nuestra física la ha hecho suya. Y estamos convencidos que codo con codo podremos lograr el flujo en las próximas elecciones. Aquí está la manifestancia propometida. Aquí está el valor del partido institucional. ¡Lujas! 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 Hoy representamos que el pueblo es nuestra realidad. En la lucha y en la democracia, entendida esta como el mejoramiento de la vida de nuestros semejantes, con responsabilidad y con validez, nos ha convenido nuestro partido que podamos encabezar este Distrito 22. Tenga la certeza que con justicia, con trabajo y con humanismo cambiaremos nuestra realidad actual. ¡Licenciado Camaro Tiroz! ¡Licenciado Camaro Tiroz! ¡Amigas y amigos todos! Pertenezco a un municipio que ama el trabajo, que tiene por costumbre enfrentados retos y que de manera histórica ha apuntado por la paz. Por ello, creemos firmemente que con esto a los judíos tendremos orden y paz. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 que están comprometidos con ustedes, vamos a escuchar a Salomón Maguro González, vamos a escuchar a Salomón Maguro González. Salomón, 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 Salomón. Saludo con mucho gusto y respeto a nuestro candidato, el futuro Gobernador Mañadero, el licenciado Eduardo Silvio Flores. Gracias. Saludo al exgobernador delegado regional del Cielo del PII, el cual se abone la república, a mi amigo, el licenciado René Juárez I. A todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy nos acompañan, a todos los candidatos y candidatos que hoy nos acompañan, amigos y amigas, nuestro estado vive momentos difíciles. Y hoy más que nunca, los que tenemos debemos mantener la unidad. El próximo 7 de junio estaremos enviando no solo a nuestras autoridades, estaremos decidiendo sobre el futuro de nuestro estado, de nuestra ciudad y de nuestra familia. Es por eso que es necesario salir a montar. Que voten por el mejor proyecto que impulsará este desarrollo, combatirá la pobreza, generará reflejos, mejorar los servicios de salud y sobre todo, traerá orden y paz a Guerrero. Señoras y señores, no podemos permitir que vuelva a suceder lo que vivimos en este municipio hace algunos meses. Debemos recuperar la tranquilidad y la confianza. Hoy estamos listos para que el PRI con el liderazgo del licenciado Héctor Asturillo, el que fue del gobierno del estado. Estamos listos para no caer en provocaciones o calurquias. A cambio, les vamos a llevar a los guerreres propuestas serias, reales y mejoren su calidad de vida. Demostrando que nosotros, los candidatos del PRI, trabajamos por lo que más quieren los ciudadanos. No nos vamos a cansar, vamos a impulsar la enlace de igual, de gente buena, honesta, trabajadora y comprometida por un futuro mejor. Hoy, hoy los PRI estamos listos para construir juntos, sociedad y gobierno, un guerrero con orden y paz. ¡Que viva Iguala! ¡Que viva el guerrero! ¡Que viva el PRI! ¡Muchas gracias! ¡Amigas y amigos! ¡Amigas y amigos! ¡Vámonos a decirle, vamos a decirle, vamos a decirle que se tenemos presente aquí y que vamos a escuchar al futuro gobernador del pueblo, Héctor Asturillo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Los hombres amigos! ¡Vámonos a decirle, vamos a dizerle, vamos a decirle, vamos a decirle! Queremos expresarles nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta tarde. El día de hoy hemos realizado una tira con nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, César Camacho Quirós. Empezamos muy temprano en Acapulco. Le informamos lo que hemos hecho y lo que hace falta por hacer. Bien, estuvimos con pescadores de la Laguna de Tres Palos, en Chimpancigo, en un evento similar a este con gran ánimo. Bien, convivimos con todas las candidatas y los candidatos a diputados locales, a presidentas y presidentes municipales y también a diputados federales. Aquí en Iguala, sin duda, hacemos el broche de oro para terminar nuestra tira. Qué bueno, amigas y amigos de la región norte, amigos de Taxco, muchas gracias. Amigas y amigos de la región norte, muchas gracias. Pepepe Coacuilco, por supuesto, y a Benalto, muchas gracias. Qué bueno que cerramos aquí en Iguala con este entusiasmo. Porque queremos pedirle a nuestro líder nacional, César Camacho, que se lleve en su mente y en su corazón, que aquí en Guerrero, que aquí en Iguala, en Taxco, en Huynchupo, el Beopращo, en el FebMA, y en el Feb rhythm, Te vamos a recordar a los 20 de la Unión Europea. Antes de ir a sus generos problemas, Amigas y a las Altas Veanya Adaptantes, ¡Todos estamos listos para ganar la elección el fin de junio! Estamos listos, compañeras y compañeros y presidentes de César Camacho, porque tenemos candidatas y candidatos cercanos a nuestro pueblo. Estamos listos y listas porque tenemos un partido que está vivo. Estamos listos y listas porque hay buen estado de ánimo. Y estamos listos y listas para ganar porque así lo está orientando el pueblo de Grego. ¡Viva! 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 Y esperamos, señor A. que todos sepamos, que todos los presentes y todos los que vivan en esta región, presidente César Camacho, que Iguala es una ciudad fina, Iguala es una ciudad, como lo dijo Esteban Agarrán, con hombres y mujeres que trabajan y que no quieren los igualtecos y las igualtecas retornar la tragedia que se vivió aquí. Las igualtecas y los igualtecos quieren seguir viendo a Huala como la cuna de la bandera nacional, uno de los orgullos más grandes de los vienerenses, la cuna de la bandera nacional. Y cuando Esteban Alcalá, cuando Esteban Alcalá, cuando Héctor Vitario Cascocón, cuando nuestro amigo candidato Gama y cuando Héctor Astudillo sea gobernador, vamos a dignificar Huala, vamos a hacer que Huala vuelva a ser el lugar maravilloso que ha sido en la historia de México y en la historia de México. Dejo mi compromiso, dejo mi compromiso para que con compañeros que están trabajando como Mar, Camil Flores, Camur, el Tajo, vamos a caminar con paso firme, con Flora de López, con Viola y por todos nuestros candidatos, de la Jorja, Presidente del PRI, con Ponteo Sancaro y con la orientación de Tener Juárez, estamos listos para el 7 de junio, estamos listos para ganar de nuevo. ¡Gol! 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 ¡ Díganme una cosa, díganme una cosa, por favor. ¿Ganamos o no ganamos? Por supuesto que ganamos, porque esta gran comunidad de guerreros y de todo México tiene historia del pueblo blanco. Si aquí, hace casi 200 años, se escribió una de las páginas más gloriosas de la historia mexicana, ni modo que esta generación no escriba la que le toca. ¿A quién igual? Lo de la violencia descompone, la política lo compone. ¡Ganamos o no ganamos! 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 El guerrero ha padecido a ustedes 10 años de desperdicio de la política. No lo hicieron o no pudieron, pero ese periodo, ese periodo gris y negro está en acto a su fin. A golpe de voluntad, con gran organización, buenas ideas y propuestas, vamos merecidamente a ganar las elecciones del 7 de junio, haciendo que la democracia y la política saquen de una vez por todas a los ginecos y a los que se asociaban con el crimen organizado. ¡No los queremos más! Necesitamos... ¡Nos jóvenes contigo, caballos, contigo, los jóvenes contigo! Necesitamos... Necesitamos una gran organización. Y este grupo de ciudadanas y de ciudadanos están listos para jalar, están listos para merecer una oportunidad, pero a quien le queremos pedir la oportunidad es a quienes integran lo más valioso del PRI. Los diputados y senadores y gobernadores y dirigentes partidarios no llegamos a ningún lado si no es por el apoyo de la militancia. A ustedes se las debemos y a ustedes se las pagamos. ¡Con buenos resultados! ¡Pietos! y Para hacer las propuestas, el PRI no recurrió a los especialistas, el PRI recurrió a la gente, porque la gente nunca se animó. Quien padece los problemas, sabe cómo resolverlos. Lo que necesita es quien coordine los esfuerzos de la comunidad y esa persona que coordine no puede ser alguien improvisado, tienen que ser personas que ya hayan sido sometidas a la prueba y hayan aprobado esa prueba. Por eso, esta tarde, con enorme modestia, con respeto al protagonista de la democracia que es el ciudadano, venimos aquí a pedir un respaldo ciudadano y turista a nuestra compañera Flora de York, a Héctor Ricagli y a la Bicama, para que sean nuestros diputados y diputados en el Congreso del Estado de Guerrero. flora pe sophisticando, para que sean los recursos, para que sean los que necesitan, para que angular the tasko revienta las tendencias que tienen, igualan y las mantenen. el tasco, de suerte que tengan el dinero suficiente para ampliar la red evapotable, para hacer que el relance llegue a todas las familias, para que los servicios públicos se presten con regularidad. Si queremos tener aliadas y aliados en la Cámara de Diputados, vamos votando por ellos y mañana les vamos a pedir cuentas y nos darán los resultados, no te hayan ninguna duda. ¡Gracias! 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 Ya pusimos los cimientos, pero tenemos que seguir construyendo el primero, el segundo y el tercer piso de este edificio eficaz que nunca dé pretextos y siempre dé resultados. Por eso necesitamos que alguien con un perfil de empresario exitoso, un joven de resultados, un presidente municipal como el que ha tenido tasco, Salomón Majul, son grandes equipos personas que incluso sweptanal. Y aquí mismo, a igual a mi. Y aquí mismo, a igual a mi. Y aquí mismo a mi WTA V pesos, A pela la cabeza y lo que senate viva a todos, a la cabeza y la sombra, Storage. han conocido nacional y mundialmente por toda la capacidad constructiva de los igualdecos e igualdecos. Ya no queremos que Iguala sea parte de la nota roja mundial. Queremos cerrarle de paso a quienes le abrieron la puerta de palacio a la delincuencia organizada. A esos políticos sucios, hay que mandarlos o dejarlos en la cárcel, que es el único lugar en el que merecen estar. Nosotros a trabajar en Iguala con alguien que ya fue cívico, regidor, diputado local y federal, que no obstante su juventud, es una persona de resultados. Su partido, su familia, sus vecinos, los igualdecos todos se van a sentir profundamente orgullosos de tener a Esteban Albarrán despachando para el pueblo en el Palacio de la Municipal de de la Ciudad 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 de la Ci Quierrenenses tenemos que empujar, empujar en la misma dirección y al mismo tiempo. Los esfuerzos de todos los guerrenenses tienen que llevar a que el pueblo ya vea la suya, a que la gente trabajadora que sigue creyendo en su propia capacidad de transformación lleve al palacio de gobierno a chimpancingo, a un político probado, a un ciudadano responsable, a alguien que cambia el apoyo por resultados. El PRI se va a sentir profundamente orgulloso y satisfecho de la exitosa gestión de Héctor Astudillo, próximo gobernador de enero. Tenemos que lograr que en los tres ámbitos de gobierno que en los tres ámbitos de gobierno haya entendimiento, que estén alineados el ayuntamiento, el Estado y la federación, para que así igual a Guerrero y México estén gobernados con una misma filosofía política, que no es otra cosa que hacer que el progreso se quede a vivir en el hogar de los mexicanos. Por eso desde aquí, desde Iguala, ciudad histórica, noble y orgullosa del Estado de Guerrero, le respetamos toda la solidaridad del prínico nacional, al primero entre sus iguales, a nuestro compañero, a Enrique Peña Nieto. Para eso, para eso es que queremos ganar la selección. No tiene sentido un esfuerzo que solo nos lleve a tener el triunfo el 7 de junio si no triunfamos en sacar adelante al país. Porque este país no es nuestro sino de nuestros hijos y hay que entregárselos en mejores condiciones de aquellas en las que nos recibimos. Por eso, amigas y amigos, el respetuoso, el firme, la solicitud amable que les hace de la diligencia nacional del PRI es que cada militante se convierta en un activista eficaz, que si está convencido, pueda convencer a nosotros. Donde si bien las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Y vamos a ganar porque nos asiste la razón, porque estamos pensando en la gente y porque queremos, porque queremos que gana el México. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Viva 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 el PRI!